Muy buenas a todos, seguimos con las canciones de Eurovisión Junior 2020 y en este caso, Ucrania. Y aquí hay que decir que la canción ucraniana sí que salió hace tiempo, lo que pasa es que ahora han subido la versión final realmente de la canción. Es interpretada por un chico que se llama Oleksandr Balabanov, ahí está, y su canción, el título es Bidkribai, que se supone que es como abierto, ¿no? Open en inglés, a ver qué tal es esta canción. Vale, está cantando en inglés, tiene una voz muy aguda, vale, vale, parece que viene un cambio. ¡Olé! Canta muy bien. Me gustan los cambios, ¿eh? De ritmo. Creo que es una canción que tiene posibilidades de puesta en escena bastante llamativa. Y la modulación de este niño es tremenda, como lo haga así en directo, va a ser bestial. Me está gustando, ¿no? Bastante. Tiene bastante rollo, ¿eh? Sí, sí, sí. Quizás esta parte final es un poco más repetitiva, sí que es cierto. Me esperaba algo un poco más sorprendente. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Y valorar esta canción es complicado, ¿eh? Desde luego, porque la voz me ha gustado mucho, me ha sorprendido, no sé cómo lo hará en directo, pero tiene pinta de que modula, de que la mueve, que tiene muchísimos matices y eso me gusta. La canción me parece bastante diferente, tiene partes muy marcadas, hay mucho cambio. Yo creo que si uno puesta en escena con las luces, con los cambios de pantalla y tal, puede ayudarle a que sea efectista. Siendo un niño también, este año que hay muchas niñas, puede también llamar la atención. La canción tiene movimiento, es decir, no es una balada, es una canción que tiene un medio tiempo así bastante marcado. No sé, me ha gustado en general, me convence. Es cierto que al final se hace un poquito monótona, un poquito lineal, pero creo que tiene muchas cosas positivas para destacar, a ver cómo sería en directo. Pero mi valoración es positiva. Y ahora me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué pensáis de la canción de Ucrania. ¿Creéis que tiene buen potencial para ganar, para llamar la atención, para destacar? Todo lo que queréis en los comentarios. Si os gustó el vídeo, podéis darle like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.